Las cebras son animales majestuosos que habitan en las extensas llanuras de África. Su distintivo pelaje a rayas blancas y negras las hace fácilmente reconocibles en su entorno natural. Estos animales son conocidos por su gracia y elegancia al moverse, y su manada suele desplazarse en busca de pastizales frescos. En su hábitat, las cebras suelen buscar fuentes de agua para saciar su sed y refrescarse. A medida que se acercan a un tranquilo cuerpo de agua, se mantienen alerta, conscientes de que en las aguas más profundas pueden acechar peligrosos cocodrilos. Sin embargo, las cebras son ágiles y astutas, y logran evitar ser atrapadas por estos depredadores. Después de un breve descanso, las cebras se alejan del agua y continúan su travesía por la sabana, siempre vigilantes y en constante movimiento para garantizar su supervivencia. Su belleza y resistencia las convierten en una de las especies más emblemáticas de la fauna africana.